Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Si te amé lo suficiente Yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora Ahora ¿Por qué se rompen en mis dientes las cosas importantes? Esas palabras Que nunca escucharás Ni las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir Son todas para ti Una por una aquí Una por una aquí La sientes ya Besan y se pasarán Entre nosotros dos Si me faltas Si me faltas tú Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos Me llueven los recuerdos De aquellos días Que Corríamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora 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 En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Ni las cosas que contarte Di frente a mí Ni las cosas Que me arrastran junto a ti ¿Qué tal bastaba respirar? Solo respirar muy lento Hoy es tarde Hoy en cambio No Ya no tengo miedo de ti Ya toda mi vida eres tú Vivo tu respiro que queda aquí Que consumo día tras día No puedo dividirme Ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta Y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola Sola por instinto Sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme Ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada De esperarte De esperarte Mi vida no No aguanto amor O regresas O quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Ayúdame En mi vida No te creo Amor Te me vas Y todavía Me juras que es La última Es mejor Si no me fío Busco en la noche En cada estrella Tu reflejo Más todo esto No me basta Ahora crezco No Mi vida no No aguanto amor O regresas O quédate No vivo ya No sueño ya Tengo miedo Tengo miedo Ayúdame Mi vida no Te creo Amor Te me vas Y todavía Me juras Que es La última La última Es mejor Si no me fío No puedo Dividirme Ya entre Tu y mi Mare No puedo Ahora estarme Quieta Y esperarte No puedo Dividirme Ya entre Tu y mi Mare Ya no responde Ni al teléfono Vende de un hilo La esperanza Mía Yo no creí Jamás Poder perder Así la cabeza Pone Porque de pronto Ya no me quería Porque mi vida Se quedó vacía Nadie contesta Mis preguntas Porque nada Me queda Sin él Se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue El murmullo De sus silencios Se fue Su sonrisa De fábula Se fue La dulce miel Que provee Sus labios Se fue Me quedó Solo su veneno Se fue Y mi amor Se cubrió De hielo Se fue Y la vida Con él Se me fue Se fue Y desde entonces Ya solo Tengo lágrimas Encadenada Noches De locura Hasta la cárcel Yo iría con él Toda una vida No basta Sin él En mi verano Se fue Y la vida Con él Se me fue Se fue Y la razón No la sé Si eres De Dios Debe acordarse De mí Aunque sé Entre él y yo El cielo Tiene solo Nubes negras Le rogaré Le buscaré Le juro Le encontraré Aunque tuviera Que buscar En un millón De estrellas En esta vida Oscura Absurda Sin él Siento que Se ha convertido En centro Y fin De todo Mi universo Si tiene El límite El amor Lo pasaría Por él Y en el vacío Immenso De mis noches Yo le siento Le amaré Cómo le pude Amar La vez Primera Que un beso Suyo Era una vida Entera Sintiendo Cómo Me pierdo Por él Se fue Se fue El perfume De sus cabellos Se fue El murmullo De su silencio Se fue Su sonrisa De fábula Se fue Se fue La dulce miel Que proveen Sus sabios Se fue El perfume No solo sube Se fue Se fue Mi amor Se cubrió De llorar Se fue Se fue Mi amor Y mi amor Se me fue Se fue Y la razón No la sé Se fue Se fue Que no solo sube Se fue Se fue Mi amor Se cubrió De llorar Se fue Se fue Y la razón Y la razón No la sé Se fue Se fue Que no solo sube Se fue Se fue Mi amor Se cubrió De llorar Se fue Se fue Se fue Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete ¡Suscríbete Y Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete No ¡Suscríbete 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 Y Y ¡Suscríbete 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 Y ¡Suscríbete 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 Que queda aquí, que consumo día tras día No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estarme quieta y esperarte Yo que habría estado por ti En cualquier lejana ciudad Sola por instinto sabiendo amarte Sola y siempre ya junto a ti No puedo dividirme ya entre tú y mil mares No puedo ahora estar cansada de esperarte Bueno, mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última Es mejor si no me fío Busco en la noche intada estrella tu reflejo Más todo esto no me basta Ahora creo Mi vida no, no aguanto amor Mi vida no, no aguanto amor O regresas o quédate No vivo ya, no sueño ya No vivo ya, no sueño ya Tengo miedo, ayúdame Mi vida no, no sueño ya Mi vida no te creo amor Te me vas y todavía me juras que es la última La última Es mejor si no me fío Hoy no puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo ahora estarme quieta y esperarte No puedo dividirme ya entre tu y mi mare No puedo dividirme ya entre tu y mi mare Y no puedo pero notice que tu refleja en este corazón de mi Si tu ever feel alone and the glare makes me hard to find Just know that I'm always parallel on the other side Cause with your hand in my hand and a bucket full of soul I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the best time we're trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby it was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me And now it's clear as this promise that we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Aren't you something unoriginal? Cause it doesn't seem merely a seventh And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh, I can't ever change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And a bucket full of soul I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the best time we're trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy, the sand in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby it was easy coming back into you Once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy, the sand in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now And I'll tell you baby it was easy Coming back into you once I figured it out You were right here all alone It's like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger With anyone else beside of me And now it's clear as this promise That we're making two reflections into one Cause it's like you're my mirror My mirror staring back at me Staring back at me Like you're my mirror My mirror staring back at me I couldn't get any bigger My mirror staring back at me My mirror staring back at me Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!